respaldan la aprobación del Código Penal en el Senado, tal cual fue enviado desde la Cámara de Diputados, así como otros que lo objetan, miden fuerzas este martes dentro y fuera del Congreso Nacional. Osiris Mora en directo nos presenta detalles. Adelante Osiris, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A medidas que avanzan las horas para que se defina en el Senado la suerte del Código Penal Dominicano, no, continúan las presiones a favor y en contra de que la pieza se deje sobre la mesa o que se incluya en la agenda de hoy en la sesión del Senado. Grupos religiosos acudieron este martes al Congreso a pedir mediante cánticos que se conozca la pieza. No me diga que la República Dominicana tiene que sujetarse a lo que quiera un grupito cuando la mayoría necesita un Código Penal. Señores, él ha sido del diablo, los crímenes digitales, tantas cosas. Sería un crimen contra este país que un Código Penal que tiene 20 años en este Congreso, que está consensuado en un 99% su contenido, que lo hemos discutido ampliamente, sea dejado perimiendo. Por otro lado, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana pide al presidente observar el Código Penal de ser aprobado en el Senado con las mismas características que lo aprobó la Cámara Baja. De no aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas, que nada representa un Estado social, democrático y de derecho. Los defensores de la pieza aseguran que hubo tiempo suficiente para así estudiar la pieza, ya que esto se logró a través de las vistas públicas. De mi parte es todo. Ahora yo retorno a los estudios desde este Congreso Nacional. Muchísimas gracias, Osiris Mora. Estaremos pendientes hasta esta decisión tan importante con nuestro Código Penal. Gracias.